pero esta vez que sí que se lo van a poder esperar porque van a tener preparado ese trampa pero la borrasca que va a ser perfecta para infiltrarse y no hay ningún integrante cerca para escucharlo a la misma que te va a acabar en los bracitos de los integrantes de churreal está jodeando que a mí que consigue la primera sigue puxando más y cuidado porque la pude de liar parda pude la primera la segunda también llega el dash llega la triple por parte de pasión apertura ponen a 4 acaba firmando un 5k no me lo puedo creer